El panoeste de cada día Este día será un día de grandes victorias Porque con el Señor somos más que vencedores En el nombre del Señor Jesús El panoeste de hoy está en Hebreos En el capítulo 6 en el versículo número 19 Dice así Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme El ancla tiene un papel fundamental en la navegación En medio de los fuertes vientos es el ancla que da estabilidad al barco Un barco sin ancla será impulsado por el viento de un lado para el otro Y se quedará a la deriva sin rumbo ni dirección Así ha sido la vida de muchas personas Hay personas cuya el barco de subida está a la deriva Está siendo impulsada por el viento de las circunstancias De un lado para el otro La persona no sabe para dónde ir Se sienten ansiosas, se sienten deprimidas Porque no saben qué hacer El ancla tiene este papel fundamental de dar estabilidad La esperanza está para el alma como el ancla está para un barco Cuando colocamos nuestra esperanza en el Señor Jesús Entonces vamos a encontrar la estabilidad espiritual y emocional Que nos va a mantener firmes y seguros En medio de las tormentas de esta vida La palabra tormentado viene de tormenta Hay personas que cuando pasan por las tormentas de esta vida Se sienten inseguros, deprimidos, atormentados, desesperados Pero aquellos que colocan su esperanza en el Señor Jesús Se sienten firmes y seguros Es lo que dice la palabra de Dios en Filipenses En el capítulo número 4, en el versículo número 6 Por nada estéis afanosos Antes bien, en todo Mediante oración y súplica Con acción de gracias Sean dadas a conocer vuestras peticiones Delante de Dios Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestras mentes En Cristo Jesús Cuando hacemos del Señor Jesús Nuestra esperanza Vamos a permanecer en paz Aún en medio de las más grandes tormentas Es lo que dice la palabra de Dios en Mateo En el capítulo número 8 En el versículo número 23 La palabra muestra que En cierta ocasión El Señor Jesús entró en una barca Con sus discípulos Y se desató una gran tormenta Pero en medio de aquella tormenta El Señor Jesús descansaba Y en el versículo 25 dice Y llegándose a él Le despertaron diciendo Señor, sálvanos Que perecemos Y él les dijo ¿Por qué estás amedrentados? Hombres de poca fe Entonces se levantó Reprendió los vientos y al mar Y sobrevino Una gran calma La primera gran lección Que aprendemos con este episodio Es que el Señor Jesús Estaba en la barca Con los discípulos Sin embargo Ellos pasaron por una tormenta Esto nos enseña que Aún cuando nosotros Entregamos nuestra vida Al Señor Jesús Y lo recibimos en nuestra barca Es decir Lo recibimos en nuestra vida Esto no significa que Las tormentas Desta vida Van a terminar Todos vamos a tener Que pasar por tormentas Passar por pruebas Passar por momentos difíciles Sin embargo No es por el hecho De que pasamos por tormentas Que significa Que todo está perdido Recibir al Señor Jesús En nuestra barca No significa que Las tormentas Van a terminar Pero significa que Podemos estar seguros Que la barca No se va a volcar La segunda lección Que aprendemos Con este episodio Es que podemos reaccionar Delante de las tormentas De esta vida De dos formas De la forma Que los discípulos Reaccionaron O de la forma Que Jesús reaccionó Cuando se desató Aquella gran tormenta Los discípulos Se desesperaron Se acobardaron Se llenaron De miedo Como muchas personas Que se desesperan Dudan Desaniman En medio de las tormentas El Señor Jesús Descansaba O sea que Él estaba en paz Y es así Que debemos reaccionar Delante de las tormentas De esta vida Tenemos que Estar en paz Tenemos que tener La certeza Que el Señor Estará Con nosotros Aun cuando el mundo Parezca Que está fuera De control Nosotros debemos Creer Que Dios Siempre está En control De todo Nuestra vida Está en las manos De Dios Él es soberano Sobre todas las cosas Y la tercera lección Que aprendemos Es que después De reprender El viento Y el mar Sobrevino Una gran calma Porque después De una gran tormenta Siempre llega Una gran calma Después de una gran prueba Siempre llegan Grandes bendiciones Después de una gran lucha Siempre llegan Grandes victorias Por eso Si tú estás Pasando Por una gran tormenta Cre Que el Señor Jesús Está en tu barca Y si Él está En tu barca Esta tormenta No va a durar Para siempre Porque no hay Tormenta Que dure Para siempre Así como Después de la noche Llega el día Después de la tormenta Llega la calma Y una gran tormenta Siempre tiene que dar lugar A una gran calma Por eso No desanimes No te desesperes En esta tormenta Que tú estás No te atormentes Confía Cré El Señor Estará contigo Y esta tormenta Va a pasar Y pronto Va a llegar la calma En el nombre Del Señor Jesús Si este vídeo Te ha ayudado No te olvides De dar un like De comentar Y de compartirlo Con tus amigos Tus contactos Y de seguirnos En redes sociales No te olvides De suscribirte A este canal Para que todos los días Recibas Palabras de fe Que te van a fortalecer Que Dios te bendiga Y nos vemos En un próximo Pan De cada día ¡Gracias! ¡Gracias!